Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos, todos sus sueños. De tal manera que si me ves a mí todos los días leyendo un libro, todos los días haciendo algo aparentemente increíble, imposible, entonces seguramente tú también puedes alcanzar todo lo que deseas en la vida. Hoy vamos a hablar de incrementar tu IQ financiero, otro libro de Robert Kiyosaki. Espero que prestes mucha atención, que dejes tus comentarios, que interactúes, que compartas esta transmisión, porque ya lo saben, el lunes, hoy es jueves o miércoles, algo así, el lunes voy a compartir el reporte mil dólares en 24 horas. Totalmente gratis si compartes esta transmisión. Así que empiecen a compartir la transmisión. Díganme quién le gustaría descubrir cómo ganar mil dólares en 24 horas. Comparta la transmisión y déjenme el comentario ahora mismo. Y ahora, díganme quién de ustedes les gustaría incrementar su IQ financiero. ¿Cómo así? ¿A quién le gustaría ganar más dinero? ¿A quién le gustaría no preocuparse por este problema tan tremendo que tiene la mayoría de personas? Y es la escasez, la pobreza, la miseria, la falta de dinero. ¿A quién le gustaría, chicos, de todos ustedes, ganar más dinero, tener un IQ financiero alto y ser más hábil con el uso del dinero? Entonces, déjame tu comentario y comencemos ahora mismo. Este libro de Robert Kiyosaki habla precisamente de ese tema, cómo ser más inteligentes con el manejo del dinero. Muchas personas quieren tener un IQ normal, coeficiente intelectual alto. Sin embargo, es más importante el IQ financiero. Porque, ¿para qué tú quieres el IQ normal? Obviamente lo quieres para ganar dinero. Si estamos en una conversación con cualquier persona que tenga un coeficiente intelectual alto, probablemente va a tener grandes ideas, grandes proyectos, incluso se va a dar cuenta de situaciones en los negocios que tal vez nadie más se da cuenta. Sin embargo, sin embargo, chicos, es más importante otro tipo de habilidades. Por ejemplo, la inteligencia emocional, la perseverancia, la disciplina y la inteligencia financiera. Inteligencia financiera. ¿Para qué? Para poder ganar más dinero, para poder ser hábiles. Ya sea que tú hoy en día ganes poco o mucho dinero, dejo de ver mi telenovela para ver este directo. Dicen, por supuesto, aquí vamos a aprender mucho más que en una telenovela. Ya sea que ganes poco o mucho dinero, la forma en la que administres tu dinero de ahora en adelante va a determinar si en el futuro vas a tener problemas financieros o no. Te voy a repetir eso y quiero que lo anotes. Ya sea que ganes poco o mucho dinero, la forma en la que empieces a utilizar tu dinero de ahora en adelante va a determinar si en el futuro vas a tener problemas de dinero o libertad financiera. ¿Qué te gustaría tener? ¿Libertad financiera o pobreza? ¿Riqueza o miseria? ¿Abundancia o problemas de dinero? Si quieres abundancia, si quieres riqueza, si quieres libertad financiera, necesitas incrementar tu IQ financiera. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Algunos dicen que el dinero es un mal, que el dinero es la raíz de todo mal. Y te voy a decir algo, la falta de dinero es la raíz de todo mal. Para que lo tengas bien claro, no es el dinero la raíz de todo mal, es la falta de dinero. El no tener cómo sostener a la familia, el no tener cómo educarnos, el no tener cómo comprar ropa de calidad, el no tener cómo irnos de viaje para dispersar nuestra mente, el no tener opciones en la vida. Entonces, la raíz del mal no es el dinero, es la falta del dinero. O es la falta de la educación financiera para poder utilizar el dinero de manera sabia y hacer que éste crezca. El dinero puedes verlo como una semilla. Tú decides si te comes la semilla o esperas, la siembras, la riegas y la multiplicas. Hay personas que prefieren comerse la semilla rápido y perderla para siempre. Y hay otros que preferimos guardarla, regarla y ver los frutos de un tremendo árbol. Imagínate que todos los días te dieran una semilla. Hay personas que se comen todos los días la semilla y hay personas que siembran esas semillas. Y en el futuro tienen un árbol que produce otras semillas. Esa es la diferencia fundamental entre las personas inteligentes financieramente y las que no. El dinero no es el que enriquece entonces, es la inteligencia financiera. Quiere decir saber qué hacer con el dinero. Hay dos personas que pueden tener mil dólares. De hecho hay una frase que me encanta en Instagram que dice Si tú le das mil dólares a un rico, va a regresar con cien mil dólares. Y si tú le das mil dólares a un pobre, va a regresar con zapatos y pantalón de marca. Esa es la diferencia entre un rico y un pobre. Saber esperar la gratificación, según dice el mismo autor Robert Kiyosaki, para implementar mejoras en tu dinero y que cada vez tengas más, 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 más dinero. ¿A quién le gustaría conocer los secretos para esto? De verdad este libro está fascinante. Espero que aprendas muchísimo. Anota todo lo que puedas. Porque te estoy dando los secretos para enriquecerse financieramente. Realmente. Comparte la transmisión. El lunes te voy a dar gratis el libro mil dólares en 24 horas. El reporte mil dólares en 24 horas. ¿Quién quiere recibir el reporte totalmente gratis, 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 mil dólares en 24 horas? Comparte esta transmisión que se los voy a estar compartiendo. Los problemas económicos de la gente pobre. ¿Cuáles crees tú que son los problemas económicos de la gente que no tiene educación financiera? Es decir, que no sabe qué hacer con el dinero. Bueno, déjame tu comentario para compartirme cuáles crees que son los problemas de la gente pobre. Sin embargo, ahorita mismo te voy a decir algunos de ellos. El primero es no tienen suficiente dinero. Es una de las razones por las cuales la gente pobre es pobre, no tienen suficiente dinero. Segundo, utilizan las tarjetas de crédito para suplir esas carencias económicas. Como ven al de Alapar que tiene camisa de marca, entonces pasan la tarjeta y también tienen camisa de marca. Ven al del otro lado que tiene carro BMW, pasan la tarjeta de crédito y también tienen carro. Ven a la otra persona que tiene una casa en el barrio tal y pasan la tarjeta y también van a ir créditos, 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 créditos. Segundo problema de la gente pobre. Tercer problema financiero de la gente pobre. Enfrentan el permanente aumento del costo de la vida. Cada vez las cosas son más caras y como no tienen dinero nunca, como siempre se la pasan gastando con créditos, entonces su riqueza no crece y como su riqueza no crece, siempre tienen lo mismo, lo mismo, lo mismo y el mundo cada vez es más caro, más caro, más caro y ellos tienen lo mismo. Entonces fíjate, si el mundo cada vez es más caro y tú no creces tu riqueza, entonces cada vez vas a ser más pobre. Apréndete eso. Si el mundo cada vez es más caro y tú no aumentas tu riqueza, entonces cada vez vas a ser más pobre. Es por eso que siempre debemos estar enfocados en incrementar nuestra inteligencia financiera para poder ganar más dinero y dejar de este problema. ¿Qué dice Víctor? El problema es que gastan el único dinero que ganan en su trabajo, cobran quincena a un mes, todo ese dinero una semana, por supuesto, y no lo invierten. Abraham dice que canceló todas sus tarjetas. Cuarto elemento, mientras más dinero ganan, más impuestos pagan. Entonces, ¿sabes lo que sucede? Que nunca van a ganar más, porque siempre gano más, pago más impuestos, gano más, pago más impuestos. En cambio, los ricos, ya te vas a dar cuenta, lo que crean es un esquema, un esquema legal para poder pagar cada vez menos impuestos en lo relativo al porcentaje que pagan. ¿Sí? Siguiente elemento de la gente pobre, temen a las emergencias. ¿Cómo así? No tienen dinero, entonces siempre están preocupados por qué pasa si se choca el carro, qué pasa si me enfermo, qué pasa si me despiden. Todo el tiempo angustiados y preocupados para pagar las cuentas del próximo mes. ¿Por qué? Por la poca inteligencia financiera, que necesitamos aprender a tener mucha más inteligencia financiera. Comparte la transmisión porque te voy a dar gratis el reporte, mil dólares en 24 horas. Gratis. Obtienen malos consejos financieros, es otra de las causas por las cuales la gente pobre es pobre. Escuchan de su papá, escuchan de su mamá, escuchan de su hermano, escuchan de su hermana, escuchan de su tía, escuchan de su profesor que está quebrado. Si quieres hacer dinero, tienes que aprender de la gente que tiene dinero. Marvin dice, tener razón, no tener dinero es terrible. Quien diga que está mal, tener miente, siempre requerimos de plata. Se paga impuestos por negocios, por internet, eso aún no lo entiendo, dice Mario. Depende cómo hagas tu estrategia fiscal. Muchos pobres quieren aparentar tener, claro, y eso les conlleva a gastar más, por supuesto, toda la razón, Carlos. Y otro de los grandes problemas de la gente pobre, según Robert Kiyosaki en su libro Incrementa tu IQ financiero, es que no tienen suficiente dinero para el retiro. Porque como pasaron la vida alegre todo el tiempo, fueron ricos, entonces lo que sucedió es que se quedaron sin nada para el futuro. ¿Por qué? Porque no tienen inteligencia financiera, de eso habla este libro de Robert Kiyosaki. Siguiente tema, los problemas de los ricos. Ahora veamos cuáles son los problemas de los ricos, si son iguales o son distintos. ¿Tú qué crees? Que los ricos tienen problemas, ahora mismo vas a saber. Primero, tienen demasiado dinero, literalmente, que tienen que saber hacia dónde llevarlo, cómo cuidarlo, cómo protegerlo. Necesitan guardarlo e invertirlo. Ese es el otro tema de los ricos. Tienen tanto dinero que necesitan guardarlo y necesitan invertirlo. Nunca saben si les agradan ellos o les agrada su dinero. Te lo puedo decir. Uno de mis mentores dice, primero consigue el dinero, después consigue el poder y después consigue las chicas. Primero consigue el dinero, después consigue el poder y después consigue las chicas. Entonces, realmente, cuando tienes dinero ya no sabes si le agradas a la gente por ti mismo, por ti misma o por tu dinero. Ese es otro de los problemas de los ricos. No es tan grande problema en comparación con no poder pagar la comida. Sin embargo, es un problema. Requieren asesores financieros más eficaces. Entonces, ya no pueden escuchar a su mamá, a su papá, a su tío, a su profesor universitario que está quebrado. Tienen que escuchar a las mejores personas en el ámbito financiero. Siguiente problema de los ricos. Deben criar a sus mimados hijos. Deben organizar sus propiedades y herencias. De hecho, en algunas ocasiones me he topado con personas multibillonarias que dicen, mi mayor problema es, no le quiero dejar mi dinero a ninguno de mis hijos. Porque todos están de fiesta y todos van a quebrar mi negocio. Y pagan impuestos excesivos al gobierno. Algunos dicen, los ricos no pagan impuestos. Sí, y pagan más que tú. Esa es la respuesta. Las personas más egoístas, las personas más arrogantes y soberbias que existen, son las personas pobres y de clase media. ¿Por qué? Porque solo piensan en ellos. Todo el tiempo preocupados por ellos, no por los demás. Personalmente te puedo decir, después de que cumplí 20 años y había hecho el primer millón de dólares, empecé a pensar, ¿cómo puedo llevar un mensaje a miles de personas? A millones de personas. Inspirar a millones de personas en el mundo. Y así nació el Club de la Mente, de hecho. Después de que había alcanzado cierto nivel financiero. Si no tienes dinero, ¿cuál va a ser tu preocupación? ¿Cuáles van a ser tus dilemas filosóficos? No tengo dinero. Todo el tiempo pensando en dinero, dinero, dinero. Hay personas que dicen, los ricos son ambiciosos. Todo el tiempo piensan en dinero. Te voy a decir algo, es lo contrario. Las personas que no tienen dinero, todo el tiempo piensan en dinero. ¿Por qué? Porque no pueden pagar. Eso está muy caro. La leche está muy cara, el pan está muy cara, la luz está muy cara, la gasolina está muy cara. Todo el tiempo pensando en dinero, 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 dinero. Mientras que la persona que ya lo tiene, ¿para qué va a pensar en eso? Si ya lo tiene, no le preocupa. Daniel Torres dice, compartan con sus amigos que quieran ayudar. Por supuesto, de eso se trata el Club de la Mente, de compartir. Si puedes compartir esta transmisión, yo te voy a dar gratis mi reporte, mil dólares en 24 horas, que enseña cómo tú puedes generar ingresos de mil dólares incluso en las próximas 24 horas. Comparte la transmisión ahora mismo. Entonces, ahora vamos a seguir avanzando con este tema de la inteligencia financiera. Primero, trabajar duro, la educación o el empleo no resuelven los problemas financieros. Hay millones de personas en el mundo que trabajan duro y no se hacen ricos. Hay millones de personas súper educadas con doctorados y maestrías y estudios en Estados Unidos y en Francia y en Inglaterra y etcétera, que también son pobres y no ganan dinero. Y hay millones de personas en el mundo que tienen empleo y no ganan dinero. Son pobres, tienen problemas financieros. Así que eso no resuelve los problemas. ¿Qué sí resuelve los problemas financieros? Vamos a ver, vamos a ver. Compartan el directo, por supuesto, compartan la transmisión y también suscríbanse para recibir notificaciones. De tal manera que cuando empecemos a transmitir, de inmediato puedan conectarse aquí. Ahora veamos. La pobreza, fíjate, o los problemas financieros son como el dolor de muelas. Como el dolor de muelas. ¿Qué quiere decir esto? Hay que arreglarnos rápido y cuando están pequeños. ¿Por qué? Porque cuando crecen ya no se pueden arreglar o cuesta mucho arreglarlo. La pobreza y los problemas financieros son como el dolor de muelas. Cuando están pequeños los problemas, cuando tienes deudas de mil, tres mil, cinco mil dólares, arreglarnos rápido. Porque cuando crecen ya no se pueden arreglar y estás sufriendo todo el tiempo por dinero. Conozco gente que hace eso. Entonces, fíjense, la adicción a las drogas, casarse con la persona equivocada o no ser capaz de ejecutar bien los trabajos, esos son causantes, otras causantes de pobreza. Anota estos elementos. Porque verdaderamente la inteligencia financiera tiene que ver con todas las áreas de tu vida. Si no tienes la salud adecuada, no vas a poder producir dinero. Pero, si no eres una persona que ahora es network, Carlos, si no tienes todos estos elementos, no vas a poder hacer riqueza. Los ricos se hacen más ricos porque cada vez mejoran su inteligencia, ven las oportunidades y mejoran su agudeza para ganar dinero. Esto dice Robert Kiyosaki. Cada vez se hacen más inteligentes financieramente. Los ricos ven esas distinciones y aprenden a ganar más y más dinero cada vez. Y los pobres ven problemas financieros como dificultades, oportunidades para ocultarse, para descansar, para deprimirse dentro de muchas otras cosas. Esa es la diferencia. Los ricos ven retos financieros. Los pobres ven problemas financieros. Y la clase media ve problemas financieros y prende su televisión de pantalla gigante y se compra los zapatos de la marca italiana o lo que sea y deja de perder su tiempo. Más bien pasa perdiendo su tiempo. Esa es la pobreza, esa es la clase media. Un largo plazo de pérdida de tiempo. Porque si utilizabas tu tiempo para ganar dinero, no te faltaría. ¿Qué dice Anthony? A él le han dicho que entre más ganas, más gastas. Por supuesto, hay personas que mientras más ganan, más gastan. Sin embargo, si eres inteligente financieramente, vas a saber los 5 IQs financieros. Que de hecho, eso es lo que voy a hablar a continuación. Los 5 IQs financieros. Anótalos. Te lo puedo decir. Yo los puse de descansador de pantalla de mi celular. Y lo voy a hacer en mi computadora también. Porque son tan importantes, chicos. Los 5 IQs financieros. Que realmente necesitas memorizártelos. Si quieres ganar más dinero. Si quieres alcanzar libertad financiera. Según Robert Kiyosaki en este libro. Necesitas estos 5 IQs financieros. Te los voy a explicar ahorita. Anótalos y comparte la transmisión. Número 1. Producir más dinero. El primer IQ financiero es producir más dinero. ¿Qué quiere decir? Ganar más. No es el problema. No es el problema que tengas. Que tengas deudas. Que gastes mucho. Un gran problema es que verdaderamente necesitas ganar. Ganar más dinero. Necesitas producir más. Si ganas mil dólares al mes. Te vas a tardar 100 años en hacerte millonario. Y no quieres esperar 100 años. Si ganas dos mil dólares al mes. Te vas a tardar 50 años en hacerte millonario. Y no quieres esperar 50 años. Si ganas cuatro mil dólares al mes. Te vas a tardar 25 años en hacerte millonario. Y no quieres esperar 25 años. Si ganas ocho mil dólares al mes. Te vas a tardar 12 años en hacerte millonario. Y no quieres esperar 12 años. Si ganas 16 mil dólares al mes. Te vas a tardar 6 años en hacerte millonario. Ahí empieza. Si ganas 32 mil dólares al mes. Te vas a tardar 3 años. Ahí es donde empiezan verdaderamente las grandes ganancias. Y eso aún. Tienes que subir y seguir subiendo y seguir subiendo y seguir subiendo. Primero entonces de los cinco IQs financieros. La habilidad para producir más dinero. Segundo elemento de los IQs financieros. Según Robert Kiyosaki. Proteger tu dinero. Este es importantísimo. Porque puedes ganar millones de dólares. Pero si así mismo te los gastas. Entonces estás en la misma situación que antes. Y nunca vas a ganar nada. Ni a tener nada que sea tuyo. Que esté a tu nombre. Segundo elemento entonces. Proteger tu dinero. Tercer IQs financieros. Presupuestar tu dinero. Este es mi favorito. Este secreto es obtener excedentes. ¿Qué quiere decir? Si tú ganas cinco mil dólares al mes. Gástate mil. Y guarda cuatro mil. Para invertir. Si tú ganas diez mil dólares al mes. Gástate mil. Y agarra nueve mil. Para invertir. ¿Sabes qué va a hacer eso? Que todo esto te trae una retribución. De regreso. Y cuando ganes cinco mil. E inviertas cuatro mil. Durante seis meses. Vas a estar ganando diez mil. Entonces puedes tomar dos mil. E invertir ocho mil. Y a los seis meses vas a estar ganando treinta mil. Y puedes tomar cinco mil. Y sigues teniendo un fondo de inversiones. 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 Presupuestar tu dinero es lo más importante. Obtener excedentes. Todo dinero que venga. Debes usarlo. Uno para sobrevivir. Y dos para invertir. Punto. Si quieres realmente enriquecerte. Porque esto va a ser por un rato. Y vas a decir. No, pero ¿cómo voy a disminuir mi nivel de vida? Si no lo haces. Vas a tener siempre el mismo o peor nivel de vida. Anótalo. Ponlo a tu nombre. Si no inviertes dinero. Vas a tener toda la vida. El mismo o peor nivel de vida. Por lo que te dije al principio. ¿Te acuerdas? Si tú no incrementas tu riqueza. Como el mundo sí incrementa su precio. Cada vez vas a ser más y más pobre. Gracias chicos por compartir la transmisión. Sigan compartiendo para que lleguemos a más personas. El cuarto IQ financiero. Apalancar tu dinero. Este es el elemento que te decía. Luego de presupuestar y obtener excedentes. El siguiente paso es invertir tu dinero. Acuérdate. Tienes que ganar más dinero. Guardar ese dinero. E invertir ese dinero. Y el quinto paso. El quinto IQ financiero. Es aumentar tu información financiera. ¿Qué quiero decir? El problema es en qué inviertes. Este es el quinto paso. Tienes que aprender a invertir. ¿En qué inviertes? Las personas con inteligencia financiera saben en qué invertir. Las personas sin inteligencia financiera no tienen idea de en qué invertir. Aumentar tu información financiera quiere decir al principio vas a invertir. Por ejemplo te puedo decir cuál fue mi primera inversión. Comprar máquinas de vending de chicles que sacan dulces, que sacan muñecos y luego compré otra. Y luego hice negocios en internet. Entonces estoy incrementando mi inteligencia financiera. Cada vez entro a negocios que me dan más rentabilidad, con menor riesgo y que conozco más. ¿Me entiendes? Cada vez mejoro mi inteligencia financiera. Ese es el quinto paso. Aumentar la información que tienes. Entrar a negocios que te den más dinero cada vez. Porque tienes dinero. Ahora para terminar la transmisión te voy a dar las cinco preguntas clave. Anótalas porque estas son las cinco preguntas importantísimas que necesitas tener claras todo el tiempo. Todo el tiempo. Cada vez que tengas problemas de dinero vea estas preguntas, vea estos cinco IQ financieros y mantente enfocado en eso. Mantente enfocado en eso toda la vida y nunca vas a tener problemas de dinero. Número uno. ¿Puedo ganar dinero? ¿Sé cómo obtener grandes ganancias? Si no, ¿cómo puedes hacerlo? Número dos. ¿Tienes tu dinero protegido? ¿Estás ahorrando dinero? ¿Lo estás cuidando que nadie te lo quite? El gobierno o las distracciones o las diversiones. ¿Estás cuidando esto? Si no, ¿cómo puedes hacerlo? Tercero. Presupuestar tu dinero y tus recursos adecuadamente. ¿Estás presupuestando el dinero? ¿Estás presupuestando tus recursos? ¿No te lo estás gastando en irte a la fiesta, en irte a tomar, en irte de viaje, en comprarte ropa de marca, en comprar carro de lujo, casa de lujo, muebles de lujo? Si lo estás haciendo, deja de hacerlo. Y si no lo estás haciendo, ¿cómo puedes aún reducir tus costos de vida? Piensa todo el tiempo en eso. Es que no hay que ser tacaños. Si quieres enriquecerte, sí. Te lo digo así. Si quieres enriquecerte, sí. Cuarto, ¿puedes expandir y apalancar tu dinero? Es decir, ¿puedes hacer que tu dinero trabaje para ti, que te genere más? Como te dije al principio, ser prestamista es un buen negocio. Si prestas mucho, sí. Lo que te dije al principio, si tienes una semilla y siembras otra y otra, ¿sabes cómo sembrar semillas para construir grandes árboles de dinero? Si no, ¿cómo puedes aprenderlo? Nosotros, en nuestros distintos cursos, de hecho, aquí en la descripción de este video, te dejé acceso al reto de Libertad Financiera 90, donde te enseño cómo multiplicar tu dinero muchísimo más que ponerlo en un banco. Y es creando tu propio negocio. Creando tu propio negocio es la mejor manera. Y yo te muestro en la descripción de este video cómo obtener grandes ingresos por internet en automatizado. Y la última pregunta, ¿lo dirige un grupo de personas inteligentes y bien informadas? Porque si no, necesitas cuanto antes que esto suceda. Chicos, chicas, espero que esto les haya servido muchísimo. El Club de la Mente es mi reto por hacer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda, es porque quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Así que si me ves a mí todos los días rompiendo un récord Guinness, leyendo un libro por día, haciendo algo imposible, seguro tú también puedes lograr todos tus sueños. Te invito a que compartas esta transmisión, compartir esta transmisión, para que te den mi libro gratuito, mil dólares en 24 horas. Nos vemos mañana todos los días a las nueve de la noche, hora México. Ahora sí voy a hacerlo en el tiempo y forma que corresponde. Todos los días a las nueve de la noche, hora México. Estoy aquí, compartiéndote los secretos del éxito y la grandeza financiera. Nos vemos muy pronto, un abrazo, estamos en contacto.